Aún recuerdo cuando era niño las palabras de papá Nunca dejes que te humillen siempre cuida a tu mamá Vida triste desde los 5 pues tuve que madurar Apenas era un niño y solo pensaba en jugar Los vicios llegaron temprano a los 13 años de edad Fumando en calles oscuras ocultando mi verdad Amigos casi no tuve preferir la soledad Nadie me comprende hasta el día de hoy carnal Años pasan y todo sigue igual Solo que ahora voy pa' 20 y ya me puedo cuidar Tengo una esposa, una hija y una mamá Mi familia que me espera y no los voy a defraudar Soy rapero porque quiero, porque puedo, porque anhelo El respeto de mi pueblo y de todo el mundo entero Quieres conocerme a fondo compañero Pues escucha mis canciones, soy un escritor sincero Yeah, soy un escritor sincero Desde Tonalá para todo el mundo entero Zombie rap mijo, siéntelo Mi ideal es sincero en cada una de mis letras Pues yo vivo para escribir Si presumo mi carencia en la libreta Mi alma deja de existir Mi ideal es sincero en cada una de mis letras Pues yo vivo para escribir Si presumo mi carencia en la libreta Mi alma deja de existir Y pensar que solo me siento vivo cuando escribo Cada gramo de mi alma se escapa cuando respiro De tal modo que no respiro porque vivo Si no exhalo mi alma en cada verso que recito Nunca me he sentido solo, menos mal acompañado Tengo un buen hermano y una jefa que se la ha rifado Un padre que no es mi padre y que siempre lo he respetado Una hermana que amo más que la cultura que me ha criado Y aquí está el fruto de lo que mi familia ha cuidado Te sientes solo, solo siéntate a ver lo que has hecho Nunca te han dejado solo, tal vez no acompañado Pues la fuerza necesaria ha estado contigo en tu pecho Me refugio en mi escritura en esta vida tan caótica Mi música, mi musa única que no es hipócrita Sinceridad plasmada con olor a tinta fresca Venero a la doble H homie, no esperes que mienta Mi ideal es sincero en cada una de mis letras Pues yo vivo para escribir Si presumo mi carencia en la libreta Mi alma deja de existir Mi ideal es sincero en cada una de mis letras Pues yo vivo para escribir Si presumo mi carencia en la libreta Mi alma deja de existir Gracias por ver el video